¡Ey! ¡Satino de Armas! ¡Ambra roto dios! ¡Satino de Armas! ¡Satino de Karotoyatdalloy! ¡Ey! ¡Satino de Armas! ¡Ambra tiró cualí, muccomantrí, caledadíake, ¡ec muerto como te dexte, chayiná! ¡Ey, gotábole! ¡Ey, gotábole! ¡Ey, gotábole! ¡Ey! ¡Ey! ¡Satino de Armas! ¡Vanenlai! ¡Banglarí, dihas, negra, huéga te! ¡Ey! ¡Neftadíok! ¡Sei! ¡Rasinaldiense! ¡Kaledadíare, banglaurde! ¡Bidá el presidenta, Youghor Notova mito! ¡Svaholego!